una vez que ya hemos creado nuestro servicio de consultoría web tecnológica para poder agregarlo en la parte superior del menú vamos a la opción que dice apariencia en el menú lateral y vamos a dar clic donde dice menús en la opción menos me aparece en este caso en la opción main menú marcado si no estuviera seleccionado le doy clic donde quiero y le pongo seleccionar en este caso por ejemplo si yo quisiera cambiar de menú hacia el one page menú pongo seleccionar o si quiero regresar hacia el main menú este es el menú actualmente publicado en la página web entonces para que nos aparezca la opción de un nuevo servicio lo único que tenemos que hacer aquí es navegar a la opción el acordeón donde dice services y en este caso me aparece consultoría web tecnológica acá puedo ver todo si es que no apareciera en esta lista o verlo desde aquí voy a seleccionar con el chat consultoría web tecnológica y voy a presionar añadir al menú en este caso el servicio ha sido agregado en la parte inferior entonces vamos a arrastrar este menú y lo vamos a subir no ahí sino a la misma tabulación que los otros de repente esto está ordenado alfabéticamente y quiero que sea la primera entonces lo voy a arrastrar una vez que ya está en la posición en donde quiero voy a guardar menú y ya se debe haber actualizado en esta sección de aquí como lo pueden ver ahí tenemos consultoría web tecnológica apareciendo como la primera opción ya hemos explicado también cómo se carga esta opción de consultoría web tecnológica no pero página tiene su propio slider entonces lo que yo he utilizado en uno no se ha actualizado en todos los servicios entonces cómo podemos hacer para no estar haciendo el mismo trabajo en todos vamos a enseñarles a copiar también esta sección de aquí vamos a editar con elementos la nueva página web consultoría web tecnológica y vamos a editar aquí también con elementos la identificación potenciamiento de acompañamiento directivo vamos acá tenemos la nueva página que creamos consultoría web tecnológica y este slider si tiene la opción de consultoría web tecnológica y a diferencia de esta página que es indicación potenciamiento acompañamiento no la entonces qué pasa si yo quiero para no estar agregando acá los elementos y las imágenes yo voy a la que a la que quiero copiar le doy clic derecho pongo copiar y aquí donde le doy clic derecho sobre el nuevo componente y le voy a poner pegar podemos ver que aquí me ha agregado uno inmediatamente abajo del anterior este si tiene consultoría web tecnológica y está acá arriba no lo único que voy a hacer es borrarlo y ya me quedé con el nuevo en donde si aparece consultoría de tecnológica voy a actualizar y ya me debe haber actualizado y cargada esa información pulso en el ojito y en el slider inferior ahora veo que me sale consultoría web tecnológica qué pasa si yo ya no quiero brindar ese servicio ya lo quiero eliminar entonces yo voy primero a la opción de menús no veo vamos a borrar primero el servicio entonces el servicio vamos a mejorar esta opción y voy a enviar a papelera a la consultoría web tecnológica qué va a pasar se va a borrar en el menú va a seguir apareciendo ya no sale en el menú porque es una es un enlace inválido automáticamente se actualiza desde el wordpress todo eso pero qué pasa en la parte inferior en donde si había un enlace de la consultoría web qué va a pasar yo le voy a dar clic en poste información y va a salir una mensaje un mensaje que no se ha encontrado porque esta opción de aquí no se actualiza automáticamente entonces lo que voy a tener que hacer es editar nuevamente con un elemento no en esta parte ya no me aparece el servicio que eliminado entonces voy a editar con el mentor en donde en todos los sliders que aparecía esa opción de consultoría web y en este caso si lo voy a eliminar directamente de aquí como pueden ver ya no se marca el servicio ya en esta opción así como nosotros entonces voy a quitarlo con la x y lo voy a actualizar voy a previsualizar los cambios y ya no debería haber problema porque ya hemos eliminado los servicios este ha sido el video tutorial de cómo cambiar los servicios y crear nuevas páginas para poder mostrarlos en nuestro menú también